FFC ¿Qué tal amigos de FFC? Tenemos la presencia de dos grandes peleadores, deportistas, competidores internacionales Estoy con Jackson Mura y también encuentro con Andrew Havallano Smith Bueno, ellos están organizando el primer evento del FFC en su modalidad amateur Y nos van a contar detalles de lo que se va a llevar a cabo de este evento este próximo 21 de marzo Vamos a comenzar primero con Jackson Mura y Jackson Bienvenido, cuéntale a la gente acerca del FFC amateur 1 Bueno, muchas gracias por la entrevista Jordan Sí, este sábado 21 de marzo vamos a hacer el primer FFC amateur De MMA y también de Vox Porque también nuestra escuela se identifica con el Vox un poco Y queremos hacer peleas de Vox Porque algunos alumnos nuevos todavía no dominan el piso, la lucha Entonces queremos fogearlos para que empiecen a sentir la presión Y lo mismo con MMA, para empezar a buscar nuevos valores No solo para el FFC, sino a nivel nacional Tú sabes que nosotros ya somos peleadores por encima de los 30 años O en mi caso, entonces ya estamos empezando a buscar nuevas figuras Que nos representen más adelante Y bueno, también Andrew Jovell Smith se suma a esta iniciativa de los eventos amateuros Sí, siempre me gusta mucho ver los nuevos talentos Los nuevos chicos que aprender También para ayudar a disciplinar bien a los chicos que entrenan Y apoyarlos para saber que el tipo de es con honor y respeto Y no utilízalo para ser abusivo Para ayudar a uno a disciplinar a uno solo mismo Y vas a dar premios para mejor pelea No, mejor knockout y mejor sumisión Bueno, como le dijo Jackson Mura No solamente es MMA, sino también van a ver algunos toques de boxeo ¿Cuál es la diferencia de, o en este caso, su evento Con relación a otros eventos amateurs que hay también acá en el país? Bueno, nosotros no queremos compararnos a nadie Nosotros solamente queremos ver nuevas figuras Nosotros respetamos a las otras organizaciones que están haciendo este mismo torneo Lo que sí nosotros estamos buscando es, como te vuelvo a repetir, nuevas figuras Queremos ver alumnos nuestros, alumnos de otras academias, amigos míos también Que se muestren Porque siempre el FFC mayor ya queda chico Entonces me piden para que se muestren Entonces esta es una oportunidad para ver a quienes podemos poner en nuestro evento Hablemos de los costos ¿Cuánto es el costo de la inscripción? Bueno, la inscripción será 30 soles Por cada participante Y como dice Andrew Va a haber un premio para el mejor knockout Y la mejor sumisión del torneo Ahora, ¿es necesario que este, bueno, nobel deportista pertenezca a alguna academia? O puede ser cualquier aficionado o cualquiera que esté entrenando No necesariamente que pertenezca a alguna academia No, va a tener que ser representado por alguna academia Nosotros no podemos avalar a alguien que se meta en una jaula Por más que sea amateur Y no saber quién es su profesor Bueno, acá en las academias nos conocemos Sabemos quién es ese profesor Entonces si lo están mandando a un amateur Por más que sea amateur Va a recibir golpes Y bueno, no queremos... ¿Salva a guardar la interesa del... Sí, también porque hay chicos que ya tienen un año entrenando Otros chicos tienen un mes Entonces ese depende de su peso El tiempo de entrenamiento también Entonces no va a poner un chico que tiene un par de semanas Pelea con un chico que tiene dos años entrenando Entonces esa es la diferencia A no ser que sea un chico que yo conozca Y de repente ha entrenado en un gimnasio Y de repente en este momento no está entrenando Sí, nivel Y ya nosotros sabemos quién es Y por qué también, ¿no? Conocemos chicos que de repente están en un gimnasio y se retiran Entonces, pero ya más o menos sabemos que tienen algún nivel técnico O sea, tienen que tener un, digamos, un tiempo de entrenamiento adecuado para poder... O avalado por su maestro o profesor, ¿no? Que representa alguna cadena Bueno, entonces, acá abajo van a salir los números, ¿no? Jackson Para inscribirse también, ¿no? Para poder llamar, comunicarse Sí, pueden llamar a los números que van a salir en pantalla Y bueno, las inscripciones van a ser hasta el día 21 No, hasta el mismo día de la pelea, ¿no? Sí, mismo día Va a empezar la primera pelea a la 1 de la tarde y hasta que termine Esperemos que haya mucha convocatoria Porque queremos, como te vuelvo a repetir, quiero ver nuevos valores Bueno, con Andrew, queremos ver nuevos valores, nuevas figuras Qué tal se desempeñan, qué tal se desenvuelven Para ponerlos en el FPC Mayor, ¿no? Y esto va a ser dónde, Jackson, donde vamos a mencionar el lugar Ah, va a ser en las instalaciones del FPC de gimnasio Los Tulipanes 165 Va a salir en pantalla Y bueno, con la misma jaula La misma jaula del FPC La misma jaula con un árbitro reconocido también Sí, también tenemos un médico para checar los peleadores Bueno, un grupo de médicos que trabaja acá en el gimnasio ¿Premios? Van a haber premios para los... Para todas las peleas va a haber premio del ganador Y te voy a repetir, va a haber premio para el mejor nocaut Y la mejor sumisión del torneo, ¿no? Bien, entonces todos están invitados para esta maratón, ¿no? Desde la una de la tarde hasta... Bueno, hasta que se dé la última pelea pactada, ¿no? Que generalmente son 10, 12, ¿no? Dependiendo cuántas... Yo creo que más, yo creo que se aproximarán 15 o 30 peleas Cuántas inscripciones hayan, cuántos fanáticos, ¿no? Que quieran hacer sus pininos en las MMA, ¿no? Sí, bueno, hasta los han inscrito mucha gente Y bueno, sí, sí creo que va a haber convocatorios Igualito, espero... Ah, también, no solo para hombres, ¿ya? Yo tengo alumnos también Y de repente hay un par de chicas que quieren entrar Normal, que reentren, venga Ese no es un tipo de solo para hombres Invita a las chicas también que si quieres, venga Porque yo tengo un par de alumnos también Entremos Bueno, para terminar, quiero agradecer siempre a los oficiadores Que nos están apoyando en el EV En todos los eventos del FFC Y en este amateur, bueno, también nos están apoyando Como Mahindra, Everlast y Universal Nutrition Entonces, si ya lo han escuchado El FFC Amateur 1 Se va a llevar a cabo este próximo sábado, 21 de marzo En las instalaciones del FFC Yin Que está ubicado en calle Los Tulipanes 165 Surco, esto está al frente de la Embajada de Estados Unidos Al costado del Centro Comercial del Pueblo O sea, está muy fácil de llegar Entonces ya lo saben, van a ver los números aquí en pantalla Para que se puedan inscribir, comunicarse Y bueno, felicitaciones a ambos por esta iniciativa Y esperemos que siga creciendo el deporte Y aumentando más el nivel de los deportistas Y apreciando nuevos valores, que es lo que se busca Gracias Jackson, gracias Andrew Y nos vemos entonces en esta próxima edición del FFC 1 Amateur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!